muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal soy marga del canal margalletita yami y como cada viernes les vengo con una receta riquísima hoy me gustaría compartir con todos ustedes unos exquisitos rollitos de hojaldre rellenos de queso de oveja bacon y dátiles un auténtico manjar de dioses los dátiles envueltos en bacon pero llevados a otro nivel el nivel de así me apetece hacerlos hoy y punto con esta receta quiero inaugurar la temporada navideña que se aproxima y esta es una de mis sugerencias para estas próximas fechas un entrante que pueden decorar acorde a este periodo y que seguro que les hará triunfar así que si no quieres perderte ningún detalle de cómo se elaboran estos rollitos sigue mirando con atención esta vídeo receta los ingredientes que necesitaremos como para unos 6 comensales serían un diente de ajo grande 35 gramos de mantequilla sin sal perejil 200 gramos de dátiles sin hueso 210 gramos de bacon ahumado 8 lonchas de queso de oveja y por último una lámina de hojaldre desenrollamos la lámina de hojaldre y la rellenamos por capas empezando por el queso y terminando por el bacon picamos los dátiles y los añadimos a la lámina expandiéndolos muy bien por toda la masa y dejando un borde sin rellenar que nos servirá para cerrar la lámina sin desbordarla de relleno volvemos a enrollar la lámina ayudándonos del papel vegetal que trae y cuando lleguemos al final en esa zona que hemos dejado sin relleno la pincelamos con agua y cerramos el rollo lo reservamos en la nevera por unos 20 minutos para poderlo cortar sin miedo a que se nos deshaga próximo a los 20 minutos de nevera vamos picando el ajo y el perejil muy finito y le añadimos la mantequilla derretida yo probé primero con poquita cantidad como unos 10 gramos pero no fueron suficientes y al final utilicé 35 gramos en total precalentamos el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador sacamos el rollo de hojaldre en la nevera y lo cortamos en pequeños rollos de unos 2 centímetros de grosor o del tamaño del grosor de un dedo los disponemos en una fuente y utilizado un molde de bizcocho de unos 22 centímetros de diámetro para que quedara con forma circular pero pueden utilizar el molde que quieran o la bandeja que más les guste les vertemos por encima la mantequilla de ajo y perejil y los llevamos al horno por unos 20 o 30 minutos dependiendo del horno o hasta que vean que ya están doraditos y listo y 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